¡MÚSICA! Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. ¡Libertad ya! No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. La corrupción afecta el futuro y el bienestar de la población. Cuidemos el uso correcto de nuestros impuestos. La corrupción nos afecta a todos. Di no a la corrupción. ¡Denúnciala! Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Un fin de semana que nos mantuvo con los pelos crispados a los que estamos dando el seguimiento a las noticias del mundo. Después de que Irán decidió lanzar un ataque sin precedentes, más de 300 proyectiles entre drones, misiles cruceros, misiles balísticos en contra de Israel. Lo más llamativo de esto es, bueno, en realidad Irán lo que hace es responder a un ataque en la embajada de Damasco. Pero lo más llamativo de esto es que de esos más de 300 misiles, drones, que lanzó Irán en contra de Israel, el 99% fue detenido, interceptado en el aire por Israel, por Estados Unidos, por Jordania. De lo contrario, hubiese sido una cuestión increíblemente catastrófica. ¿Qué significa esto? Que Israel, en este momento, tiene una mejor posición de cara a un Irán que se ha decidido atacarlo directamente. Pero si ustedes observan la prensa internacional, no se hace el escándalo, el mismo escándalo, que ocurre cuando Irán ataca a la franja de Gaza y hay misiles, y hay civiles muertos, y eso hay que condenarlo, lógicamente. Pero el balance de la prensa internacional, hay un desborde cuando Israel ataca. Pero si Israel es atacado por Irán, pues hay algún señalamiento, sí hubo. La verdad es que no es equilibrado, no es equilibrado, y eso lo digo porque yo he visto la prensa, y si se trata de criticar a Israel, entonces ahí está la prensa diciendo que es una barbaridad lo que está pasando en la franja de Gaza. De nuevo, yo, donde mueren civiles, no voy a decir que lo que está haciendo Israel es correcto, pero sí me debo fijar en el balance que hay al momento de informarnos. Esto provocó que se reuniera el grupo de los países más poderosos del mundo, tratando de que el asunto no escale a más. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, dijeron hoy lunes que sus gobiernos harán todo lo posible para evitar una escalada entre Israel e Irán, tras el ataque iraní con drones y misiles contra el territorio israelí. Macron dijo que su gobierno hará todo lo posible para que esto no vaya a más. Israel dijo el domingo que fueron 320 misiles lanzados y que prepara una respuesta. El presidente Biden parece que ha estado hablando más de cerca con Netanyahu, Netanyahu es tratando de evitar que venga una respuesta. Parece que Israel no está pensando precisamente en algo militar, sino en algo que tenga que ver con lo económico. Veamos cómo lo informa la voz de América. El gabinete de guerra estudia cómo ejecutar un ataque contra Irán. Hay discrepancias en el gobierno de unidad israelí, aunque la presión de Estados Unidos está consiguiendo que se baraje un ataque que sea duro, que sea dañino, pero que no desate una guerra regional. Una posibilidad sería una agresión contra la economía iraní, por ejemplo, atacar las plantas petrolíferas o los puertos en el Golfo Pérsico. Un día después del ataque de Irán, las calles en Jerusalén están más vacías de lo habitual. Pero la vida ha vuelto a la normalidad, las tiendas están abiertas y los israelíes acuden a sus puestos de trabajo. No creo que Irán pueda hacer ningún daño a Israel. Nuestras fuerzas aéreas son muy fuertes, nuestro escudo antimisiles es muy fuerte también. Los israelíes confían en su sistema de seguridad, pero la gran pregunta ahora es cómo responderá su ejército al ataque del pasado domingo. Espero que Israel bombardee sus instalaciones petrolíferas para que la situación económica en Irán empeore. No debe ser económico, tiene que ser un ataque militar, o eso es lo que creo, porque si no, no estarán aterrados y debemos enseñarles que deben temerle a Israel. Los analistas no creen que la respuesta vaya a ser inmediata. Podría ser un golpe, dicen, pero que no provoque ni daños a la población, ni sea una agresión directa contra el régimen militar de los guardianes de la revolución. Hay posibilidades de que sea un ciberataque para paralizar los puertos o paralizar las gasolineras, y podrían hacer mucho más. Y termina otro día sin conocer cómo Israel va a contraatacar a Irán, aunque una filtración al canal 12 israelí asegura que el gabinete de guerra ha decidido dar una respuesta clara y fuerte para demostrar que no tolerará otra agresión de este tipo en el futuro. Pilar Cebrián, Voz de América, Jerusalén. Yo honestamente ojalá que no, que Israel no ataque militarmente, porque esto lo único que haría es incrementar las posibilidades, no sé si en la tercera guerra mundial, como se ha estado diciendo durante el fin de semana, pero de que tendría un impacto a nivel global este ataque y la reacción de Irán en el increchendo, sería terrible. Hay dos cosas aquí que tiene que contemplar la gente de Israel, por lo menos lo que he estado leyendo y escuchando. Uno, el ataque de Irán le sirvió de marketing a Israel de lado a lado. Escuchen bien, más de 300 misiles, cruceros, drones y misiles balísticos. El 99% fue interceptado y una gran parte de ellos quedó en eso que se llama el domo de hierro. No hay víctimas mortales, no hay heridos. Por tanto, Israel debe saber que el ataque de Irán le ha favorecido en el sentido de indicar que no son tan poderosos como dicen que son. Y su defensa, además del apoyo que tuvo de los otros países, está mejor parada que nunca en el sentido de que ese ataque sin precedentes tuvo que haber tenido un saldo mortal y además económico brutal. Lo que sí ha tenido es como resultado un mejor marketing de ese domo de hierro y de toda la defensa antiaérea de los israelíes. Y no puedo dejar de decir que esto le favorece a Israel en su imagen que no estaba tan bien hasta antes del ataque por lo que pasa en la franja de Gaza. De nuevo, ojalá, ojalá y que convenzan a Netanyahu de no subir la parada porque no sabemos, no sabemos, no hay que descartar absolutamente nada en esto. No sabemos en qué puede. ¿Para qué digo Estados Unidos? Aquí está el comunicado en el que condenan el ataque y dejan plantada su posición. Esta es declaración del secretario de Estado Anthony Blinken. Estados Unidos condena en los términos más enérgicos el ataque de Irán a Israel. Si bien no pretendemos una escalada, continuaremos apoyando la defensa de Israel y conforme lo manifestó claramente el presidente, defenderemos al personal estadounidense durante las próximas horas y días. sostendré consultas con aliados y socios en la región y en el resto del mundo. Es el comunicado de Estados Unidos. La dictadura en Managua saca un comunicado en el que no critica el ataque de Irán contra Israel y ahí no es qué barbaridad porque déjeme decirle si no ha habido el derribo de los de los de los misiles de los drones y demás quizás el domo de hierro hubiese tenido un protagonismo importante pero varios de esos misiles drones hubiesen alcanzado su objetivo y ahí la cosa hubiese cambiado pero la dictadura ¿qué es lo que dijo la dictadura? No condena el ataque no condena el comunicado el que dice en su parte fundamental dice lo siguiente nuestra bendita Nicaragua soberana y siempre digna el gobierno de reconciliación y tatatá a nombre de nuestro valiente pueblo hemos estado pendientes y actuantes alrededor de las terribles agresiones que se dan en el mundo y en los últimos tiempos particularizando con protagonismo jurídico la condena enfática a los abusos ataques y embestidas salvajes todos los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra el pueblo palestino por el gobierno de Israel o sea el comunicado después se deshace en señalamientos en contra de Israel a ver Ortega Murillo criminales de lesa humanidad de Managua esta garrapata es la de la garrapata moncada ustedes dos criminales que viven ahora supuestamente presentándose como los paladines de los derechos humanos y hablando de la paz para arriba y para abajo no es acaso un ataque salvaje que busca matar gente lanzar más de 300 misiles en contra de Israel ah no pero es que ahí se desentiende ¿cuál ataque? bien Irán en serio eso es cerrar filas con Irán de manera velada solo faltó decir está bueno que lo hayan está bueno que le hayan mandado 300 le hubieran mandado 500 mil Irán dice que ya terminó con su pues que era una era una venganza por lo que pasó con la embajada de Damasco entonces los dictadores de Managua que es lo que dicen estamos pendientes y actuantes o sea pendientes del ataque sin condenarlo más bien aplaudiéndolo y actuantes seguramente diciéndole vamos vamos presidente presidente porque dicen presidente ese tirano iraní vamos adelante hay que acabar con Israel y eso nos puede costar porque nos pone en medio de todo este de toda esta convulsión que hay en el Medio Oriente si señor la situación es tal de la dictadura que se arrastra como un reptil enorme y putrefacto ante Irán y los criminales terroristas del mundo que prohibió a la iglesia evangélica en Nicaragua alzar banderas de Israel está prohibido no solamente la bandera azul y blanco en las calles ahora está prohibida también la bandera de Israel si señor aquí está un video que publicó 100% noticias en donde un guarda de seguridad en una actividad que se dio este fin de semana denominada festival de la familia organizada por la asociación del reconocido evangelista estadounidense Billy Graham llega un encargado de logística de seguridad que se yo que estaba en ese evento en el que participaron más de 15 mil personas y le dice ¿sabe qué? esa bandera no la puede sacar aquí oye es en serio es en serio a ese punto ha llegado la dictadura de que la bandera de Israel no puede mostrarse por ningún lado en Nicaragua esta es una campaña que contó con la participación como les digo de por lo menos 16 mil personas en este evento festival de la familia promovido por la asociación de Billy Graham evangelista estadounidense véan se acerca la señora está con sus niños ahí y le dice bueno enróllela y guárdela enrólle y guárdela si no quiere que se la quitemos o sea es como ¿qué les parece? a ese punto ha llegado la dictadura se desentiende estamos pendientes y actuantes está bueno que hayan lanzado los misiles este apoyamos ese ataque de nuestro par el dictador iraní y en Managua no se les ocurra sacar una bandera de Israel no se les ocurra así como está la azul y blanco que no se les ocurra la bandera de Israel antes de seguir hoy es 15 último día para presentar taxes último día para presentar taxes estuvimos presentándoles a ustedes también a propósito y valga la redundancia las entrevistas que hicimos con la gente de la familia multiservices por favor no deje que esta fecha pase porque trae algunas consecuencias ustedes escucharon a Porfirio escucharon a a Julio escucharon a también a a nuestros amigas de la familia multiservices de North Miami que lo están esperando hasta las 12 de la noche del día de hoy usted puede presentar sus taxes sin multas sin recargos sin complicaciones taxes personales taxes corporativos y team number ya sabe la familia multiservices lo espera hasta las 12 de la noche y no pierde el chance también usted de presentar sus taxes hoy y participar en la rifa de la camioneta Mercedes Benz año 2024 que será rifada creo 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 porque por firma quedó confirmarme el 19 de abril usted se imagina el 19 de abril día en el que recordamos las primeras muertes allá en Nicaragua y nos encontramos con que un seguidor de café con voz se ganó la camioneta Mercedes Benz que le parece así que ya sabe la familia multiservices está esperando por ustedes no pierda tiempo hoy hasta las 12 de la noche usted puede hacerlo tranquilo con la mejor firma usted representado como se debe no pierda la oportunidad de que la familia le ayude a resolver sus problemas porque en la familia todo es posible doña Díquel ha estado posteando en el facebook ahí en el ámbito doña Díquel ahí está en las historias de café con voz en el facebook y en las historias del vigaliano periodista ahí aparece doña Díquel ya hablando primero habló solamente con la voz ya habla delante de la cámara un día de esto se lanza que le parece a usted para que estén pendientes de las historias que está publicando doña Díquel Santa María en las redes verdad y ahí pueden escribir les pueden interactuar ahí porque doña Díquel si está respondiendo a lo que ustedes le están indicando ahí a través de café con voz el saborcito de estar informado le estamos diciéndole a la gente para que estén pendientes de sus publicaciones los incendios a propósito de Indio Maíz hoy hoy es 15 ya lo de Indio Maíz había la dictadura ya habían mandado bomberos ya habían pero ya se habían quemado casi 6.000 hectáreas por indolencia por irresponsabilidad pero hoy ya la dictadura había decidido también hace 6 años que iba a reformar la ley del seguro social para pasar de 6.25 a 7% del aporte de la patronal y cobrarle un impuesto de 5% a los adultos mayores ¿se acuerdan verdad? eso fue lo que para que no se nos olvide nunca aquí no es que el cuento del golpe de estado y todo eso solamente se lo creen los cenutrios lo que originó esto fue primero ya había quedado medio humeante ¿verdad? después de apagarse el fuego de Indio Maíz había quedado la ceniza y ahí una chispa de la juventud molesta por la represión de la que fue objeto ¿verdad? el 14 13-14 de abril cuando salió de la UCA espontáneamente hasta la carretera Masaya y allá en el cruce de la unión en el Hilton ahí en el monumento donde está Alexis Arguello ahí llegó la guardia con los pandilleros de la juventud sandinista había quedado la juventud molesta con eso en estos días vamos a estar presentando imágenes mañana imágenes de de actividades que se estaban dando alrededor de ese reclamo en contra de la reforma al seguro social de hace seis años y gracias a ustedes por vernos también en el formito que hicimos el sábado en el que hablamos de la hipocresía de la dictadura con el tema de las tratas de personas para que ustedes estén pendientes de los sábados vamos a estar haciendo un programa hablando de un tema ya vieron ustedes un poquito más informal no es que en el estudio así que esténse pendientes de los fines de semana el sábado particularmente porque estaremos haciendo un sorbito siganle dando me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales sí señor la fundación del río ha lanzado hoy una dura advertencia tras señales de que Nicaragua se enfrenta a un incremento alarmante por lo menos el 44% de anomalías térmicas o puntos de calor están relacionados con incendios forestales vean lo que indicaba en su cuenta de X Amaru Ruiz director de la fundación del río abro hilo dice verdad uno sobre tres los incendios en Nicaragua existe un incremento de anomalías térmicas del 44% a partir de abril desde entonces se han reportado 18.349 puntos de calor se ha identificado oiga bien 888 incendios afectando más de 287.792 hectáreas en todo el país ahí detalla Amaru en ese cuadro desde el 7 de enero hasta el 14 de abril sigue en la segunda parte la zona más afectada por los incendios es el Caribe Norte particularmente los territorios de Miskito de Prinza Aguala y Prinza Prinzu Aulla Un ambos ubicados en el municipio de Prinzapolca aquí se han quemado más de 43.000 hectáreas esas son fotografías satelitales de cómo está el tema de los incendios sigamos las áreas protegidas con mayor incidencia de incendios han sido la reserva natural de Bozaguas con una área quemada de 9.039 hectáreas reserva natural de Guaguachán con una área quemada de 3.528 hectáreas y la reserva natural Volcán Coziguina con 1.722 hectáreas oiga en medio de todo esto el silencio que la dictadura ha impuesto para los organismos que trabajan con el medio ambiente lo que tiene como resultado es eso que estamos viendo se quema la reserva nadie dice nada porque no hay la posibilidad desde dentro de Nicaragua a dar el seguimiento pero Amaro me parece que es uno de los muchachos más comprometidos con el medio ambiente y la lucha por el respeto al medio ambiente desde fuera está buscando como siempre denunciar a propósito de eso soltaron a un colono ¿verdad? a un colono que estaba involucrado con la quema de una casa con atacar a los comunitarios y han echado preso al que estaba denunciándolo esa es la Nicaragua esa es la Nicaragua donde el corcho se hunde y el plomo flota así es la situación sí señor increíble denle me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta es muy valioso por eso les invitamos siempre a que le den me gusta y que nos compartan ¿verdad? que nos compartan en Facebook que nos compartan en YouTube para que más gente esté bien informada de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo Padre Marco Soma Arriba este domingo dijo en su homilía que el crucificado el crucificado que ha resucitado está en la vida de las personas que parecen estar con una visión oscura de lo que les pasa hoy y de lo que les puede pasar mañana que está en la vida de los desahuciados está en la vida de los desterrados está en la vida de los perseguidos dijo el Padre Marcos en la vida de los que han sido engañados por sus líderes que han robado y que se han enriquecido a costa de la sangre de inocentes veamos al párroco de la Iglesia Santa Agatha El crucificado resucitado está presente ahora en cuantos pasan por una vida difícil caminan con ellos también con una vida marginada con una vida despreciada llámese desahuciados personas sin trabajo mujeres maltratadas miles de niños muriendo de hambre gente expulsada de sus tierras gente perseguida y desalojada de su dignidad ciudadanos engañados por sus propios líderes y gobernantes enfermos desatendidos en países donde los recursos más básicos han sido manipulados robados y desviados a los bolsillos de unos cuantos que se han servido para sostener un estilo de vida manchada de sangre inocente robando lo que pudiera servir de beneficio y bienestar para un pueblo que sufre y escasean de las cosas más básicas para sustentar y vivir sus vidas el padre marcos añadió que el resucitado asegura a la víctima o a las víctimas de los caínes modernos que lo escucha y que se identifica con ellos por lo tanto deben tener esperanza no existe razón alguna por la cual un pueblo ande errante en tierras extranjeras en busca de lo que carece en la suya propia por la culpa de los responsables de turno dicho de una manera más concreta se nos presenta un resucitado que ha anunciado a un padre que ama a los pobres que no es sordo a los lamentos de los que gritan y reclaman justicia este resucitado se les hace presente a sus discípulos en el medio de su miedo de su temor de escondidos aterrorizados es el resucitado que les asegura que el padre del cielo siempre escucha el clamor de la sangre derramada a manos de los hermanos o caínes modernos nos anuncia el triunfo de un padre que perdona a los pecadores que ama a los que sufren que está y se identifica con los perseguidos y los desalojados pero además ese resucitado y que bien que lo dice y lo explica muy bien el padre marco a quien le mandamos un saludo siempre nuestro cariño Jesús el resucitado que fue crucificado pasó añadiquel y amigos que nos están viendo todo lo que le ha tocado vivir a los perseguidos políticos fue calumniado fue injuriado llevado a un proceso absolutamente ilegal fuera completamente de toda norma todo lo que decía lo ocupaban en su contra fue torturado fue escupido fue humillado fue asesinado pero antes de eso incluso tuvo que huir de su tierra para evitar que lo capturaran en un momento en un primer momento sabía que lo estaban buscando y tuvo que salir porque no era la hora no tocaba todavía entonces Jesús pero además de eso su familia tuvo que irse al exilio para evitar ser asesinado desde niño incluso por Herodes Jesús vivió y en él se recoge o se encierra la vida de un perseguido la iglesia perseguida en Jesús el ser humano que injustamente es perseguido por hacer cosas que a tiranos y a dictadores y maleantes les parecen malas veamos como lo explica el padre Marcos Omar Río presenta un resucitado que ha vivido la persecución el acoso la tortura el sufrimiento el despojo y el exilio que al encontrarse él mismo con la persecución y el rechazo ha mantenido una cosa que nos invita a mantener la confianza total en Dios su confianza nos anima a no perder la esperanza de que Dios su padre siempre tendrá la última palabra también a nosotros hoy en día aquí donde se parte el pan está presente con las mismas intenciones y los mismos deseos por cada uno de nosotros la resurrección de Jesús es pues la resurrección de una víctima como al principio dije que Dios no ha resucitado a cualquiera sino que ha resucitado a un crucificado en la resurrección de una víctima de las víctimas de hoy al resucitar a Jesús Dios no solo libera a un muerto de la destrucción de la muerte además hace justicia a una víctima de los hombres y el padre marco invita para que no nos desanimemos porque aunque hay prepotentes que quieren callar a Dios a Dios nadie nada ni nadie lo puede callar escuchemos hermano y hermana no te puedes desanimar y no puedes perder el sueño al pensar que los que hacen ruido con su prepotencia basada en poderes sin plataforma y destruyen a base de represión han callado a Dios nadie puede callar a Dios el silencio de Dios no es una ausencia de su justicia Dios está ahí compartiendo hasta el final el destino de las víctimas porque de la muerte ha sacado y seguirá sacando la vida los que sufren han de saber que no están hundidos en la soledad Dios mismo está en su sufrimiento hay de aquellos que traicionan y venden a sus hermanos es mejor dice Jesús es preferible que no hayan nacido como dijo de Judas el traidor en la resurrección por el contrario Dios habla y actúa para desplegar su fuerza creadora en favor del crucificado y en favor de las víctimas crucificadas hoy de las cuales somos testigos de la sangre que se ha derramado a mano de los verdugos de nuestros pueblos ese resucitado se le aparece a sus discípulos se asustan cuando lo ven pero cuando le dicen soy yo no temas soy yo la paz esté con ustedes lo hace para darles tranquilidad para darles seguridad porque Dios no es un Dios de miedo Dios es un Dios de fe de tranquilidad de sosiego de serenidad y aquí el padre Marcos aprovecha para decir que Dios ese resucitado acompaña a la patria y que esa patria cuando resucite cantará su libertad nos dice la paz a la paz de Dios la patria cantará un día su libertad y nos recordará con alegría que solamente le debemos siempre amor y paz Cristo vive Cristo vive hermanos Cristo ha resucitado Cristo está presente aleluya aleluya gran mensaje el padre marco marco marrillo que le mandamos nuevamente un saludo el doctor alfonso oviedo reyes y su equipo de american immigration bureau recuerde si quiere tener una representación de primera categoría si usted quiere sentirse tranquilo con su caso de migración ya sea un caso de asilo refugio si usted quiere que lo represente para tramitar su residencia su ciudadanía si usted quiere que lo represente ante una corte de migración la corte estatal la corte federal la que usted necesite el doctor oviedo reyes y su equipo está ahí con la mejor experiencia y si ellos no pueden resolverlo nadie más podrá hacerlo 305-221-6433 o escriba a oviedo immigration arroba gmail punto com ¿Quiere ir a la oficina directamente? Entonces 8370 West Flagler Street en la suite número 108 ahí está la oficina de american immigration bureau y el doctor Alfonso Oviedo Reyes este fin de semana como habíamos informado allá en Costa Rica se iba a realizar una misa ¿verdad? vamos a ver imágenes de la de la de la de la Eucaristía donde los nicaragüenses esto fue invitado promovido invitación la hizo la asociación de madres de abril allá en la iglesia San Isidro Labrador Vázquez coronado en Costa Rica en San José es parte del ambiente que se vivió allá en esta iglesia ayer domingo este el padre Harvey Harvey Padilla que también se encuentra exiliado allá en Costa Rica pero la la homilía estuvo a cargo del padre Uriel Vallejos párroco residente de San Isidro Labrador Vázquez coronado ahí en Costa Rica que debo decirlo de la manera más clara tronó verdad al señalar que seis años después sigamos con un abril que nos sigue doliendo que la dictadura sigue en el poder pero que lamentó sobre todo que dentro de las fuerzas opositoras no hay entendimiento para lograr una unidad que tenga como objetivo hacer un bloque opositor real fue durísimo en su homilía el padre Uriel Vallejos y dijo que Jesús con doce discípulos tuvo a uno que lo traicionó y a otro que lo negó preguntó entonces cuántos de esto hay en Nicaragua y no precisamente del lado de la dictadura sino a veces del lado de los que dicen ser opositores y que trabajan no en la unidad sino en evitar a cualquier costo que esta se logre escuchemos si Jesús apenas tenía doce discípulos y uno lo entregó y el otro lo negó cuántos traidores tendrá mi pobre patria Nicaragua y no del bando al que señalamos tradicionalmente sino también entre esos doscientos grupos que dicen luchar por ella en sus bocas está la palabra Nicaragua todos los días en la oración que invocan para ser escuchado pero en sus corazones está la ambición esa que por siglos ha ocasionado guerras pactos es lamentable es como si tuviéramos doscientas cincuenta tribus cada una con su cacique y cada cacique con la mentalidad de gobernar a todos bajo el pecado de la soberbia imponiéndose sobre los demás a esos caciques el padre Uriel les dijo lo siguiente a los caciques pues en palabras de San Oscar Arnulfo Romero que dijo en una homilía el año mil novecientos setenta y siete hay que combatir el egoísmo que se esconde en quienes no quieren ceder de lo suyo para que alcancen a los demás hay que volver a encontrar la profunda verdad evangélica de que debemos servir a las mayorías pobres yo le agrego servir no servirse de la mayoría para llenar fichas de relatos o listas de asistencias que sustentan el financiamiento que reciben para sus ONGs y fundaciones que dicen haber creado para trabajar por aquellos que en la realidad no reciben absolutamente nada ni siquiera las migajas que tampoco por dignidad merecerían ellos además el padre Uriel Vallejos que era párroco de la iglesia Divina Misericordia allá en Matagalpa en Esquipula Matagalpa criticó verdad o dijo mejor dicho que a los perseguidos a los desnacionalizados a los desterrados a cada uno de los que sufre la situación que ha provocado la dictadura con su terrible estado de sitio policial no le interesa que algunos políticos anden viajando por el mundo de un lado para otro sin resultados reales el pueblo requiere algo más y no de esa viajadera al sufrido al exiliado al desterrado o des desnacionalizado al hermano nicaragüense migrante o en su patria viviendo en el temor en la pobreza en el desempleo no merece ver pseudopolíticos viajando a lo largo y ancho del planeta no merece escuchar discursos banales porque como dice el refrán popular entre el dicho y el hecho mucho trecho y continuo estos posteriormente señalan a la jerarquía eclesiástica a obispos sacerdotes religiosos que estamos callados con miedo como si fuésemos nosotros consagrados para hacer o vivir de la política no es no se engañen fuimos consagrados para anunciar y denunciar la verdad y por el error de esa falsa oposición tuvimos a obispos encarcelados medios de comunicación censurados exiliados entre otros durísimas las palabras del padre Uriel que corrijo era párroco de la iglesia Jesús de la Divina Misericordia en Cébaco Matagalpa yo dije que pula Matagalpa así que pido disculpas porque ese es el ese es el cargo que ocupaba en Nicaragua agregó y creo que no ha habido doña Adiquil no sé si usted coincide conmigo y amigos que no me ha habido creo una exhortación tan directa de parte de un sacerdote no a la dictadura sino a los grupos opositores sobre el papel que han jugado durante los seis años y la dificultad enorme que no se salta nunca de lograr una unidad real le pide a quienes lo han hecho porque no todo el mundo lo ha hecho también hay que decirlo claramente que quienes han vivido el dolor ajeno del dolor del pueblo de Nicaragua que ya dejen de hacerlo y además aquí en esto creo que muchos coincidimos con él hace mención que es difícil ver a una oposición que suma en sus filas a personas que no han pagado por sus crímenes en los años 80 yo soy de los que creo y ustedes lo han visto una y otra vez conmigo que es importante empujar todos en la dirección de acabar con la dictadura de derrocar a la dictadura aunque a uno no le gusta esa palabra o ese verbo de derrocar a la dictadura y después que respondan por sus por sus crímenes que tienen pendientes yo soy de esa filosofía y de ese pensamiento pero también es importante que dentro de lo que dice el padre Uriel no perdamos de vista que hay gente que estuvo en los 80 con la dictadura militar santinista de esos 10 años y que ahí anda ahora en grupos de la oposición y yo no digo sáquenlo no pero si les pido no figuren porque lo primero que hacen es ponerse en las fotografías primero a veces pareciera que algunos de ellos lo hacen con esa intención de generar anticuerpos y que la unidad no se logre porque cuando vos los miras en la primera fila o los miras dando entrevistas y tratando de ponerse como los grandes verdad también ejemplos de lucha por la democracia a veces lo que mejor lo que mejor podrían hacer es quedarse calladitos y sentarse en la banca en la última banca allá atrás ah no quieren ir en la primera fila y estar siempre protagonista entiéndanlo hombre el padre Uriel Vallejos aquí se lo dice de manera directa no vivan del dolor ajeno y con virilatidad enfrenten cara a cara el problema de hoy que estamos viviendo es triste saber que hay entre nosotros opositores gente que carga sobre sí la complejidad de crímenes pasados que son coautores de confiscaciones en la época perdida de los ochenta que fueron parte del coro vociferante que irrumpió e irrespetó a San Juan Pablo segundo que hoy desde el cielo intersea por nuestra patria Nicaragua y que hoy en lugar de llorar como Pedro y pedir perdón siguen asusando al desorden se mueven hábilmente utilizando contexto e influencia para ejercer posiciones a su favor para jalar agua a su propio molino como una jauría de mastines se creen con el derecho de desgarrar la túnica de la pobre patria crucificada durísimo el padre Uriel y como dice usted ahí lo estoy leyendo el que le caiga el guante que se lo plante yo lo he dicho aquí también muchos de los que están ahí apártense hombre no le estamos diciendo que no ayuden no apártense de la primera fila porque les encanta estar en la fotografía o en las listas en la primera línea o en la tercera línea apártense agradezcan que una parte del pueblo de Nicaragua dice bueno pues los necesitamos para derrocar a la dictadura hay otra parte que dice no los quiero ni ver ni en pintura y tienen todas las razones los que piensan eso porque se vieron afectados directamente por lo que hicieron en los años 80 bueno el tema es que yo coincido con lo que dice el padre Uriel y lo he dicho acá claro mi punto es salgamos de la dictadura derroquemos a la dictadura y después pidamos les cuenta mientras tanto si van a ayudar no ayuden saliendo en la fotografía apártense den espacio a liderazgos nuevos no traten de manejar los hilos de las organizaciones ¿verdad? porque solamente con ver alguno de ellos hasta que da picazón en la piel entonces entiendan de una vez ustedes los que generan anticuerpos si quieren ayudar apártense por lo menos de la foto no estoy diciendo que no ayuden apártense de la fotografía y siéntense en la banca de atrás en la última no en la primera porque les gusta estar en la primera el padre Uriel agrega que ya van seis abriles seis y que la dictadura sigue ahí no solamente porque el Betusto Ortega y la patibularia Murillo tienen la fuerza de la represión sino casualmente porque los encontronazos y la falta de ponernos de acuerdo le ha ayudado a la dictadura a permanecer otro abril ya van seis y es lo mismo del año dos mil dieciocho el calvario no cesa y ya hoy no podemos decir que esto es culpa exclusiva del hematófago y vestusto Nerón no esto también es culpa de nuestras disensiones cotidianas de nuestra rapiña de nuestra falta de empatía con ese dolor de siglo de nuestra patria porque si desde aquel momento en que nos unimos por defender a los ancianos y a los estudiantes lo hubiéramos hecho por nuestra patria ya habríamos logrado cambios ya estaríamos andando otros caminos y no el Golgota quizás sea porque son otros los que van sangrando mientras nosotros agarramos a sirineos para azotarlos y que sean ellos los que ayuden a cargar la cruz y para concluir el padre Uriel Vallejo quien fuera párroco de la iglesia Jesús de la Divina Misericordia en Cebaco Mata Galpa llamó a una verdadera unidad para no seguir lastrando alrededor de nuestra bandera azul y blanco y lograr de una vez por todas alcanzar el objetivo derrocar a la dictadura y que el país recupere su libertad y su democracia es hora de una unidad en torno a la túnica sangrante de nuestra bandera es hora de la sincera unidad que los judas busquen su lugar después de recibir sus treinta monedas y que dejen de ser motivo de controversias si no somos capaces de unir dejemos que otros avancen pero no pongamos piedras en el camino de una Nicaragua que está casi muerta busquemos el camino de la resurrección abramos camino a la libertad si estamos en abril el dolor de las gárgolas si es abril el mes de la paz pero no aquella de ancianos sin alma aferrados al poder y al dinero discípulos de Satanás es abril el mes de la concientización de la moralización de la patria de la libertad no lo digo yo lo dijo el padre Uriel Vallejos algunos estarán de acuerdo otros en desacuerdo pero creo que de pronto una sacudida de esta es positiva se necesita una sacudida de esta no solamente para los tiranos los ancianos enfermos de poder las gárgolas como le llama a él a Ortega y a Murillo y a sus secuaces sino de este lado también donde efectivamente hay grupos personas que no hacen mucho por la unidad están casi todo el tiempo luchando para que esta no se logre Bemaroff Insurance Bemaroff Insurance recuerde don Mario Vallecillo y su equipo están esperándole a usted para que este seguro de vida con beneficio en vida lo obtenga y adelantan dinero si usted sufre alguna de las 17 enfermedades que están cubiertas puede usarlo para un tratamiento verdad y no se perdón puede usarlo para su tratamiento y disfrutarlo antes de partir o como usted decida no es un seguro de vida no es un seguro de salud sino un seguro que le ofrece dinero no es un seguro de salud sino dinero en efectivo marque el 305 439 6524 305 336 4811 son los teléfonos de Bemaroff Insurance que le recuerda también trámites migratorios personalizados durante todo el año y si quiere viajar y lo que necesita es un seguro que le garantice tranquilidad entonces ahí está Bemaroff Insurance el seguro de viaje cobertura inmediata su póliza le protege desde el momento en que lo necesita sin restricciones de edad sin variaciones en precio en función de la edad o nacionalidad y sin cuestionarios de salud Bemaroff Insurance le encuentra como Bemaroff guión bajo insurance en instagram y en facebook también como Bemaroff insurance ya sabe don Mario Vallecillo y su equipo lo están esperando ahí para que usted se sienta mejor acompañado mejor asesorado y tome definitivamente la mejor decisión hubo una reunión secreta hasta que se reveló lógicamente se confirmó que se dio entre la administración Biden y representantes de la dictadura de Maduro en que momento van a entender que Maduro no va a ceder el poder por elecciones creo que está difícil no sé a veces no suena ingenuidad ni a ni a ni a ser tampoco ilusos a veces suena otras cosas que no necesariamente son ser dundos o ser babosos o tontos escuchemos veamos esta nota de la voz de América funcionarios estadounidenses se reunieron en secreto este martes con miembros del gobierno venezolano de Nicolás Maduro en Ciudad de México para analizar las circunstancias en que se celebrarán las elecciones en julio el encuentro reportado inicialmente por la agencia Bloomberg ocurrió días antes del 18 de abril fecha en que Washington podría reactivar sanciones contra la industria petrolera del país que han estado en pausa durante seis meses el consejo de seguridad nacional de la casa blanca confirmó la reunión a la voz de América el propósito era expresar nuestras preocupaciones sobre el proceso electoral de Venezuela no tengo más detalles hasta el cierre de esta nota el ministerio de información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios Maduro ha estado poniendo a prueba los límites de un acuerdo con la oposición respaldado por Estados Unidos el año pasado para celebrar elecciones libres a cambio de una suspensión de algunas sanciones sin embargo a los rivales de Maduro se les prohibió participar en la carrera presidencial del próximo julio esa es una decisión entre dos partes un acuerdo firmado entre dos partes el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de Maduro y las consecuencias del cumplimiento o no de su acuerdo es lo que está por verse pero eso depende de esas partes según expertos como Francisco Monaldi de la Universidad de Rice si se reactivan las sanciones Venezuela podría perder 2 mil millones de dólares en ingresos petroleros para finales de 2024 frente a aproximadamente mil millones adicionales que ganó en estos seis meses en ventas de petróleo para Rafael Quirós la vuelta de las sanciones sería muy dañina Venezuela nunca ha estado preparada ni está en estos momentos preparada para someterse a unas sanciones como las que viene imponiendo Estados Unidos durante meses Estados Unidos ha instado a los vecinos de Venezuela a presionar a Maduro aún así mucho sobre las elecciones sigue en el aire incluida la participación de observadores electorales creíbles que visitarán Venezuela a partir de esta semana este martes mismo día de la reunión en México el presidente colombiano Gustavo Petro voló a Caracas con el respaldo de Estados Unidos y se encontró con Maduro la visita se produjo después de que Colombia tomara la inusual medida de criticar a Maduro por bloquear la participación de varios candidatos de la oposición en las elecciones del próximo 28 de julio Jacopo Luzzi Voz de América La Casa Blanca Washington Hoy la agencia Reuters citando un portavoz del Departamento de Estado indicó sobre este tema que Estados Unidos no renovará una licencia que autorizó las transacciones de los sectores petroleros y gasísticos de Venezuela si el régimen de Nicolás Maduro no cumple con su compromiso de celebrar elecciones libres no escucharon a Maduro que dijo con sanciones sin sanciones esta es la nueva economía de Venezuela lo que dijo el prosaico vulgarazo Jorge Rodríguez métanse las sanciones donde les quepa el otro no han entendido eso increíble verdad a veces uno no es que no entiendan me entienden pero es parte de el juego y rejuego de poderes que van más allá de lo que uno pudiera entender como lógico pero bueno así está la situación en relación a Venezuela vamos a la pausa comercial amigos televidentes oyentes ya Roberto Sancán está esperándonos para iniciar la entrevista vamos a hablar con él sobre esta decisión de la dictadura de apoyar de manera velada a Irán en su ataque contra Israel lo que puede repercutir esto en relación a Nicaragua porque es el país el territorio nuestro el que está ahora en peligro y de otros temas que tienen que ver con la seguridad de nuestra nación y la escalada que se puede brindar y el rebote que puede tener nosotros lo que está ocurriendo en el Medio Oriente lo que está ocurriendo con Rusia y lo que está pasando o cómo está actuando Estados Unidos en relación a estos temas antes de la pausa hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz súmese a la familia de los Patreon y juntos ayúdenos a romper el muro de la censura superar el apagón informativo recuerde que esto es una responsabilidad de todos lo hablamos en enfoque con Lucía con Manuel con el doctor Bell el viernes pasado esto es una responsabilidad de todos pregúntese por un momento por un momento qué haría usted si ninguno de los medios no solamente café con voz si ninguno de los medios independientes pudiese seguir al aire qué haría a escuchar a la dictadura o darse cuenta de lo que dijo la dictadura no de la información que recoge en los medios y que contrasta lo que dice la dictadura como un país de las maravillas un país maravilloso a Alicia no es Brujilda en el país de las maravillas o mejor Brujilda en el país de las de las zancadillas de los puñales de las persecuciones de los asesinatos de las torturas y demás sí señor piense por un momento qué significa un país sin medios de comunicación independiente y entonces va a considerar apoyar a este medio apoyar a cualquier medio pero apoyarnos en este caso café con voz www.patreon.com pleca café con voz lo decía Manuel a veces es el Big Mac del mes un Big Mac un cafecito un cappuccino en Starbucks eso te cuesta tres dólares qué le parece eso es lo que va usted a destinar una vez al mes para que este medio se mantenga al aire para que usted tenga noticias comentarios análisis y entrevistas como las que compartimos con ustedes acá en café con voz siganle dando me gusta al programa y con sus me gusta ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa comercial y regresamos con Roberto Sancán nuestro entrevistado de esta edición ¿qué es la familia Multiservices? somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florid ¡Hola amigos! ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz es café con voz